Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. Y el día de hoy estamos en el vestidor de las Amazonas y con una gran invitada, Nancy Antonio. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y pues agradecida de estar aquí con ustedes. Primero que nada, agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Sabemos que acabas de terminar tu entrenamiento, que ya van a jugar este domingo la última jornada. Pues este podcast, como te decía, fuera del aire es platicar un poquito de tu trayectoria, cómo Nancy Antonio ya ha llegado a ser jugadora profesional. Pero antes de entrar en eso, quiero preguntarte por qué la condesa. Veía que Nancy la condesa. Sí, sí. Yo creo que todo empezó por... De hecho, creo que fue Toño Nelly que me puso así. Porque pues cuando inicio jugando con Tigres, me dicen que mi estilo de juego es muy similar al del Conde Pizarro, al de Guido Pizarro. Entonces, pues ahí me empiezan a decir de que, oye, la Conde, la Conde, la Conde. Entonces, pues fue un apodo que se me fue quedando por el estilo tan similar que ellos me veían con Guido Pizarro. Y ese estilo de juego que tú le ves a Guido, ¿te gusta también cómo juega y cómo lo desarrollas tú? Sí, claro. Para mí es un honor que a mí me digan que tengo un estilo de un jugador tan profesional y tan táctico como lo es él. Entonces, para mí es un honor que me digan Conde y que me asemejen con él. Y en la calle, ¿la gente cuando te ve, te pide autógrafos? ¿La Conde, la Condesa o Nancy Antonio? ¿Cómo te dicen eso? Sí, de hecho creo que hay más gente que me dice Condesa o Conde. Entonces ya es como, a veces mi reacción ya es más por Conde y ya volteo más rápido que si me dicen Nancy. Sí, realmente sí es, creo que, o sea, me dicen de las dos, me dicen Nancy o Conde, pero creo que ahora hay más gente que me llama por Condesa. Nancy, pues vamos a empezar tu trayectoria. Naces el 2 de abril de 1996. Nancy Guadalupe Antonio López. Así es. ¿En México? Sí, en la Ciudad de México. Bueno, platicar primero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus, ahora sí, tus primeros años? Pues la verdad, yo siempre, todos los recuerdos que tengo de mi infancia han sido con un balón, con una pelota de fútbol. Obviamente siempre fue que las muñecas, o sea, la cocinita, todo, pero siempre, siempre lo que me llamó más fue un balón. Mi hermano mayor jugaba fútbol, mi papá en ese entonces jugaba fútbol, mi familia jugaba fútbol. Entonces, como que siempre tuve ese, ese rol de, de una familia fútbolera. Entonces, pues cuando no jugaba con las muñecas o en ese entonces no había tampoco tanto celular, tanta tecnología. Entonces, yo me la pasaba en la calle. Yo llegaba de la escuela y recuerdo que era irme a la calle, los niños me gustaban para jugar fútbol. Entonces, siempre fue, siempre fue mi vida rodeada de gente o de personas que jugaban fútbol, afortunadamente. Así que si tú querías jugar con tu familia, pues era jugar fútbol, por lo que me dices todos, con un balón. Sí, de hecho, o sea, mi hermano a veces era el que jugaba con sus muñecos, pero la verdad es que a mí no me llamaba la atención. O sea, cuando salíamos a jugar era porque iba a haber una pelota de por medio. Ok. Siempre había fútbol, mi papá también salía con nosotros y de que, oye, vamos a jugar fútbol. O sea, yo veía a mi hermano practicarlo, jugarlo, hacer dominadas, hacer jugadas y eso era lo que me llamaba a mí la atención. Como que esos retos que él me ponía a mí para lograrlos. O sea, siempre como que mi vida o mi infancia fue, oye, mi hermano hizo esto, ah, yo quiero hacerlo. O sea, siempre fue mi ejemplo, mi forma de seguir, de que él hace esto, yo quiero hacerlo. Y de hecho, hasta me acuerdo que él se enojaba porque decía, ya déjame, o sea, déjame un rato solo. Déjame ganar. Sí, de que no, de que déjame, yo hacerlo, yo solo, quiero jugar yo solo. Y yo dije, no, es que yo quiero estar ahí, yo quiero jugar contigo. Y pues así, o sea, él lo hacía y yo quería estar ahí. Y ya de repente él era de que, haz 20 dominadas, yo hacía 20 dominadas. Ahora, no sé, haz una jugada, que la vuelta al mundo, ya yo iba a hacer la vuelta al mundo. O luego ya de repente que las canicas, los tazos, el trompo y ya. O sea, él siempre fue como que mi mentor en todos los sentidos para, pues, sobre todo para el fútbol. ¿Alguien de tu familia llegó a ser profesional en el fútbol o tú eres la primera? Yo soy la primera, aunque mi papá sí tuvo, tuvo expectativas, pero pues después le llegaron los hijos antes de poder lograr. Entonces, pues, mi papá fue de que pues primero la familia, pero de hecho, creo que él iba a la primera del Atlante. Ok. Pero, bueno, pasó todo lo de mi familia, bueno, se casó y todo y ya decidió mejor, pues, dedicarse a 100% a mi familia. Y mi hermano llegó a tercera profesional en el Estado de México. Ok. Entonces, pues, en sí, a una primera división, sí soy la primera. ¿Tu familia cómo está compuesta? ¿Es tu hermano y tú? ¿Hay más hermanos? No, de hecho, tengo una hermana menor. Ok. Después sigo yo, después mi hermano que me lleva cuatro años y después un hermano todavía más grande que me lleva ocho años y ya mi papá y mi mamá. Ok. Y desde chiquita, ¿tú sabías que tenías condiciones? ¿Tu papá vio que tenías condiciones como futbolera? Sí, sí. Yo la verdad no estaba consciente porque yo lo hacía por gusto, por disfrutar. O sea, yo sabía que me gustaba y que era buena para ello, pero no me veía en grandes expectativas. Pues en ese entonces había de 20 niñas una jugaba fútbol. Entonces, pues yo nada más me acuerdo que era eso, mis ganas de competir y de ganarles. Y pues en ese entonces jugaba con puros niños. Entonces, era más todavía mi orgullo de ganarles. Pero mi papá sí, claro que sabía que era muy buena. De hecho, mi papá fue el que más me exigió, el que más estuvo ahí detrás de mí. O sea, mi hermano fue mi mentor y mi papá fue como que mi maestro regañón de decir, no, vas a hacer esto y lo vas a cumplir y lo vas a hacer bien. Y mi hermano era como decir, haz esto. O yo te enseño esto y mi papá era como, perfecciónalo, perfecciónalo, hazlo, hazlo. Entonces, sí, yo recuerdo que yo tenía como 12 años y mi papá a las 6 de la mañana, levántate, vámonos a correr. Entonces, y siempre me decías que tú eres muy buena, pero volvemos a hablar del que estabas hablando antes. Pero no tienes el físico. Entonces, si tienes la técnica y no tienes el físico, no vas a aguantar un partido, no se va a ver la técnica. Entonces, era de que mejoras esto y mejoras esto y si quieres ser muy buena, tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces, mi papá sabía que era buena, pero también sabía mis puntos a trabajar. Y eso era lo que él hacía, como que mejorarme esos puntos débiles o mis áreas de oportunidad. ¿Y cómo fue en la escuela? Me decías que jugabas con puros niños. Prácticamente, las niñas no participaban mucho, tuvieron que mezclarte ahí con los jueces. ¿Cómo era eso? Sí, yo, bueno, hablando de la primaria, yo no recuerdo haber tenido amigas. Ah, puros amigos. Porque en el receso lo único que era, era jugar fútbol, jugar fútbol, jugar fútbol. Y ya cuando terminaba, pues ya obviamente ya nada más era, oye, come rápido y ya métete otra vez al salón. Pero sí, o sea, como mi gusto era, mi hobby era jugar fútbol, pues yo me acuerdo que me juntaba con puros niños. De hecho, casi no tenía amigas niñas con las cuales conviviera. De hecho, sí me decían, pues en ese entonces, de que, ay, tú, machorra, eres una niño o así. Pero, pues, yo jamás les tomé tanta importancia por lo mismo que decía, es lo que me gusta, es fútbol. ¿No te afectaba ese tipo de comentario? Sí, no, no, no. O sea, me enojaba en el momento, pero después decía, yo quiero jugar fútbol, eso es lo que me gusta. Y mis papás es como de que, juega fútbol, juega fútbol, ¿quieres hacerlo? Juega fútbol. Venía de una familia que también mis primas, mis tías, mi mamá, o sea, podía jugar fútbol. Entonces era como que, para mí yo lo veía normal en cuanto a mi ambiente familiar, mi ambiente cercano. Fuera de, pues obviamente había personas que no lo veían tan normal que una niña en ese entonces jugar a fútbol. Ok. Después de la escuela, estás en un equipo, tu papá te está apoyando, te empieza a meter a equipos, ahora sí, externos de la escuela para empezar a desarrollar ese talento que tiene Nancy Antonio. Sí, de hecho, todo empezó porque mi familia tenía un equipo femenil de fútbol. De ahí empiezo a jugar y luego me empiezan a invitar otro equipo de barrio, y luego otro equipo y otro equipo. Entonces, pues, mi papá y que no, sí, vamos, vamos, vamos. Entonces mi papá, pues, trabajaba en una empresa de transporte, entonces conocí a la ciudad de Piapa. Y me decía, oye, ¿es que vamos afuera acá? Ah, sí, nosotros llevamos. Yo no sabía nada, o sea, mi papá siempre estuvo conmigo desde inicio a fin. Sí, vamos, yo no sabía a dónde me llevaba, pero me llevaba justo a la cancha donde me habían invitado a jugar fútbol. Termino de jugar fútbol y así, y llego con un señor que me mando muchos saludos, ojalá haya escuchado este podcast. Se llama Juan, y él me dice de que, bueno, también, también llego con una chava que se llama Magali, y ella me dice de que, oye, pues, hacemos un torneo, empiezo a crecer, obviamente sigo entrenando con mi papá, aparte, parándome a las seis de la mañana. Yo a veces era de que yo no me quiero parar, yo quiero seguir dormida, y mi papá llegaba con agua y de que, párate, párate, o sea, era muy exigente en ese sentido mi papá, cosa que pues ahorita agradezco, ¿verdad? Pero, entonces, llego con Juan y con Magali, me dicen de que, oye, conozco una escuela ya de fútbol profesional, bueno, semiprofesional, pero que es donde vas a poder tener mayor proyección. Entonces, yo sí, sí quiero, pero pues, en ese entonces no teníamos los recursos económicos para poder hacerlo, porque nosotros vivíamos en el Estado de México y la escuela era en el Estado de México, entonces, te hacías dos horas para poder llegar a entrenar y a jugar, y todo era ya. Entonces, era muy complicado, y yo me acuerdo que tenía 14 años, y en los 15 años me dice mi papá, oye, ¿qué quieres? ¿Vas a querer fiesta de 15 años? Y yo dije, no, el dinero que nos vamos a gastar allá, prefiero que lo gastes en una escuela de fútbol, o sea, méteme a una escuela de fútbol, no quiero 15 años. Entonces, me dice, ah, bueno, entonces, llega la, no sé, Dios, coincidencia de que me encuentro con Magali y con Juan. Me dicen de que, oye, vamos, yo conozco una escuela que te va a poder tener una, vas a tener proyección, vas a poder seguir adelante. No, sí, vamos. Entonces, llego, se llama Macro Soccer, la escuela en el Estado de México, y yo con el profe Ismael. Y ya me ven y todo, y pues, obviamente, llega un punto, llega hasta cierto punto donde empiezo a destacar en la escuela, en el Macro Soccer. Y me dicen, ¿sabes qué? Ellos sabían, obviamente, en esa situación en la que estábamos actualmente, económica. O sea, en ese entonces, económicamente, y mi papá habla con él y le dice, ¿sabes qué? Se me complica mucho por la distancia, por el tiempo y por el dinero poder venir hasta acá y poder traerla. Yo no quería dejarla, yo era mi sueño y yo quería seguir ahí, pero pues también estaba consciente que era muy difícil, porque yo veía el esfuerzo tremendo que hacían mis papás para poder, para poder pagarla y para poder estar ahí. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Vamos a becar a ti. Me becan y por lo único que yo me tengo que preocupar ahora son por los pasajes y por ir a entrenar. Eran tres veces a la semana las que tenía que ir. Y yo me acuerdo que a veces, pues ni siquiera con eso era suficiente para poder solventar esos gastos. Yo me acuerdo que yo empiezo a meterme a hacer trabajitos favorcitos con las vecinas. Ay, vecina, va a querer esto, va a querer. Y así es como yo empiezo a ganarme el dinero para poder solventar los gastos de pasaje para irme a entrenar. Y ya empiezo a entrenar, empiezo a ir, no empiezo a faltar. Me ayudaron demasiado, había veces donde mis vacaciones para no gastar en eso, o más bien no quitarme lo que no tenía o lo que mis papás no tenían. Y el profe me decía, quédate en mi casa y quédate ahí. Y desde ahí entrenas, haces objeciones, estás aquí conmigo. Y mi papá no, pues sí, o sea, lo agradezco, agradezco que ayuden tanto a Nancy. Entonces empiezo a quedarme un tiempo también en la casa del profeísma, empiezo a entrenar, empiezo a usar. Yo me convertí en su hija, en su hija adoptiva de ellos también por cierto tiempo. Y empiezo a entrenar con ellos, empiezo a jugar para ellos. Y después se viene una convocatoria donde me dicen, ¿sabes qué? Que va a haber una convocatoria en Toluca, donde Macro Soccer va a ir para visorías de selección. Y ya ahí es cuando vamos, yo voy con mi papá, llevo aparte, pero llevo obviamente con la escuela de Macro Soccer. Ya empezamos a hacer las visorías, empezamos a jugar. Y en ese entonces todavía estaba Leo Cuellar y Christopher Cuellar. Y ya en el primer partido, yo me acuerdo que hice el primer partido, y en el segundo día, bueno ya en el primer partido me piden mis datos, todo, correo, todo para tenerlos ahí en el expediente. Y en el segundo día me dicen, me lesiono, me quise barrer. Yo no soy buena para barrerme, yo no sé por qué me quise barrer. Y me tuerzo el tobillo, entonces me salgo, me dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, ya tenemos tus datos, ya tú despreocúpate, nosotros te vamos a hablar. Pasó como un mes, y después de ese mes me mandan correo de, ¿sabes qué? Queremos que entres a tu primera convocatoria, a tu primera concentración con selección. Y es como empieza mi inicio de tu carrera. Podríamos decir que en retrospectiva fue el mejor regalo de 15 años que tuviste. Sí, 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 yo anhelaba con toda mi alma que mis 15 años fuera algo relacionado con el fútbol. Y yo siempre estuve consciente porque a mí me tocó trabajar con mi mamá, estar con mi papá, estar como que viviendo en segundo plano, pero muy adentro, todo lo que pasaba con mi familia. Entonces yo estaba consciente de la situación en la que en ese entonces vivíamos. Y yo siempre dije que yo sé que no pueden pagarme una fiesta de 15 años. Y aparte, yo no quería, o sea, aparte yo era como que mejor páguenme una escuela de fútbol. Y vamos viendo sobre la trayectoria cómo lo podemos ir solventando. Pero sí, yo siempre decidí con toda mi alma, o sea, si a mí me ponían a decidir qué fue lo que pasó, yo siempre iba a decidir el fútbol, la escuela de fútbol. Y eso fue lo que pasó, o sea, entre una u otra, pues yo opté por la escuela de fútbol. Es que Nancy, lo he platicado con otros jugadores, algunos técnicos que hemos tenido en este podcast, y sin el apoyo de la familia podrás tener muchas condiciones, pero si el papá no te lleva al entrenamiento, o no solventa económicamente el entrenamiento, o un día te lleva, otro día no, la gente no llega, ¿no? Y ser futbolista profesional, pues es un privilegio, hay muy pocas oportunidades, ¿no? Muy pocas plazas, y hoy tú tienes una plaza, ¿no? ¿Te sientes privilegiada en ese sentido? Sí, claro, bastante. Y como dices, es de constancia también, y de agotar todas las posibilidades que tengas para poder llegar a donde quieres llegar. O sea, siempre a mí fue mi sueño, siempre fue mi sueño crecer y crecer y crecer, y me encantaban los retos, y me encantaba conocer. Cuando llego a Macro Soccer, por primera vez veo una cancha completamente verde, y yo decía, guau, o sea, yo quiero estar aquí, yo quiero vivir esto. Entonces era como, cada día había una motivación, un extra, un reto que cumplir, y eso era lo que a mí me motivaba. Y como dices, o sea, sin el apoyo de mis papás, mi mamá trabajaba en lo que mi papá me ayudaba, mi papá me llevaba, mi papá me hacía. O sea, realmente, o sea, los dos se congeniaban súper bien para poder darme lo mejor posible. Y eso es algo que voy a estar agradecida eternamente con ellos, porque sin su apoyo, uno de un lado y el otro del otro, no lo hubiera logrado. O sea, los dos fueron súper importantes para poderlo lograr. Hoy que te ven como profesional, ¿qué te dicen? O sea, ese sueño que tenía Nancy, Antonio Chiquita, pues lo logra Nancy, pero lo logra el papá y la mamá, porque es un sueño de tres, ¿no? No nomás tuyo. Sí, sí. ¿Qué te dicen? Exacto. Y yo creo que aquí, aparte, digo, obviamente son bases fundamentales, pero pues también hay personas también detrás, aparte de ellos, que dices, todas fueron, yo siempre digo que son ángeles en mi camino, que van guiándome y van llevándome y van, ¿sabes qué, Nancy? Y ya te estás guiando y vámonos, otra vez te jalo y otra vez avanzas, otro escalón y subes y sigues subiendo. Entonces, también, por ejemplo, mi hermano, o sea, mi hermano era de que dejó de ir, de salir o de ir, no sé, a una salida con su novia o dejó cosas por hacer, porque en ese entonces mi hermana estaba chiquita, tenía dos años, tres años. Y en lo que mi hermano también la cuidaba, yo me iba a un partido de fútbol con mi papá. Entonces, son esas cosas que dices, uno sacrifica en otras cosas para poder hacer otras. Entonces, como que mi mamá trabajando, mi hermano cuidando a mi hermanita y luego mi papá llevándome a todos lados, es como decir, somos un equipo. O sea, yo lo veía así como un equipo para poder llegar hasta donde estoy ahorita. Entonces, ahorita es como, yo creo que si yo volteo atrás y veo, digo, o sea, hay gente que yo creo que hizo más por mí de lo que yo hubiera hecho. O sea, era demasiado el trabajo en equipo como familia que hacíamos para poder cumplir. A lo mejor en ese entonces mi reto, mi sueño de estar ahí. Y pues aparte yo estaba duro y dale, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. O sea, yo era muy, muy posesiva en ese sentido de decir yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Entonces, si ahorita me ven y me dicen, ¿qué sientes? Yo siento una alegría, un orgullo, una satisfacción de haberlo logrado, pero sobre todo un agradecimiento enorme con todas las personas que están detrás de esto. Ok, pues ahora sí que un agradecimiento a tu familia, parte fundamental en el crecimiento. Sin ellos, pues hoy no te veríamos como la amazona, Nancy Antonio, ¿no? Totalmente. Bueno, tu primer contacto es con la selección, me platicas, ya de manera profesional. ¿Cómo se da tu primer contacto en Tigres? Porque se abre el fútbol profesional y llegas directamente. Bueno, primero preguntarte, ¿pensabas que se iba a abrir el fútbol profesional en la liga femenil? Sí lo pensaba, mas no lo sentía cercano. O sea, yo dije, sí lo va a ser, pero va a ser cuando a lo mejor yo ya ni siquiera esté jugando fútbol y cuando yo ya me retire del fútbol. No lo veía tan cercano, la verdad, lo veía muy lejano. Pero, bueno, el primer contacto que se da es, termino de jugar el Mundial de Papua Nueva Guinea. Ok. Y en ese entonces empiezan a haber rumores de que, oye, se va a abrir la liga MX femenil, va a estar la liga MX femenil. Pero nosotros nos lo tomábamos en serio. Ah, sí, ajá, sí. Sí, claro. Pero después vemos que realmente sí empiezan a llamar, a mí me empieza a marcar, en Primera América, Pachuca, en un momento Rayadas, Tigres. Entonces como digo, ay, sí, es en serio. O sea, yo la primera llamada que dije, ay, no es cierto, me están bromeando. Y ya de repente otro club, otro club, otro club. Entonces regresamos de Papua Nueva Guinea y empiezan a hacerme esos contactos. Y ahí es cuando llega David Fresh y me habla de que, oye, nos interesas, ya tenemos a Belén, tenemos a Jazz, tenemos a O'Vallet, te queremos a ti. Obviamente queremos armar un gran equipo. O sea, realmente el proyecto deportivo que ellos tenían era muy bueno y fue como el que más me atrapó para poder llegar aquí. Y así fue. O sea, David me presenta el proyecto, me presentan las jugadoras que van a estar y todo. Entonces yo digo, guau, es un súper proyecto y del cual yo digo, tomé la mejor decisión. La verdad es que estar en Tigres es un privilegio y es impresionante estar aquí. Pero pues así fue. O sea, llegó David, me contactó, me hizo toda la propuesta y acepté. O sea, te cautivó el proyecto. Porque a veces tenías propuestas de rayadas, de América, de Pachuca. De Pachuca. Y bueno, te eliges y como dices tú, es la mejor decisión. Hoy por hoy las Amazonas, no porque te tengan enfrente, pero pues es el equipo más visto, de más hablado a nivel Twitter, a nivel redes sociales. O sea, hoy por hoy es una gran marca, podríamos decirlo así, las Amazonas. Sí, demasiado. Yo creo que el proyecto no solamente fue lo que él me presentó, sino lo que se hizo. Y no fue fácil, déjame decirte, que no fue fácil la decisión. Porque yo vivía en México. Yo estaba estudiando allá en Mercadotecnia Internacional y ya iba a la mitad de la carrera. Mi familia estaba allá. Tenía América también como propuesta. Pero pues realmente, o sea, realmente sí me atrapó demasiado todo lo que David Pesce me comentaba de este equipo y lo que querían proyectar en un futuro. Y pues la verdad es que ni él se equivocó, ni yo me equivoqué. Porque la verdad, como dices, creo que es de los equipos, de los mejores equipos, si no es que es el mejor actualmente en la vida de Mercadotecnia Internacional. Y te vienes a Tigres y cómo son esos inicios. Llegas a la Casa Club, creo. Y bueno, cómo se da el apoyo, inclusive para estar viviendo aquí lejos de tus papás, ¿no? Sí. Para mi mamá fue muy difícil porque mi mamá es súper apegada y yo soy súper apegada a ellos. Entonces, llego. Obviamente, David me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, va a haber Casa Club, todo vas, o sea, para ver transporte, te van a ayudar en todo. Pues yo no conocía. Yo decía, oye, voy a llegar y ¿qué voy a hacer? O sea, no conozco. No te preocupes. O sea, obviamente nosotros vamos a tener pues todo para que ustedes se sientan lo más tranquilas posibles y lo más en casa posible. Entonces, llego, llego a Casa Club, llego también con Belén, con Ovalle, con Pau Solís. O sea, realmente nunca me sentí fuera de casa porque siempre tuve jugadoras con las que había estado en selección por un mes, con las que había convivido, con las que crecí. Entonces, realmente nunca me sentí como que fuera de ese ambiente familiar porque las tenía ellas. Entonces, pues estuve con ellas, pues nos íbamos todas juntas, regresábamos todas juntas, estábamos en Casa Club. Realmente en Casa Club nunca nos faltaba nada. Teníamos las comidas, los desayunos, las cenas, limpieza. Realmente había todo. Entonces, nunca hubo una necesidad así grande de decir, ay, ya, ya no, ya me quiero ir ya. Siempre fue como que todo súper alineado. O sea, como que todo se alineaba. Sigue aquí, sigue por este camino. ¿Y quién fue tu primer entrenador en Tigres? ¿Bato Cleti? Sí, Bato junto con Miguel Razo fueron los primeros en estar aquí en Tigres. Después llega Ramón Villa Ceballos y ahora Roberto. ¿Qué significó para ti que un referente, un icono, una leyenda de los Tigres te entrenara, ¿no? Como el profe Osvaldo Batocleti que en paz descanse. Sí, yo creo que para mí la enseñanza que Bato nos deja independientemente del fútbol es el ser humano que era, esa luz que transmitía y esa alegría que transmitía porque cuando a él le detectan su enfermedad, él seguía sonriendo y para él no había momentos débiles o al menos así nos lo demostraba a nosotros. Entonces, ese reflejo de fortaleza que él mostraba era lo que a nosotros nos hacía también decir, oye, hay personas en situaciones realmente complicadas y nosotras tenemos el privilegio de estar jugando fútbol y de estar representando a uno de los mejores equipos de México y estar jugando cada torneo, las semifinales, las finales, las liguillas. Entonces era como decir, vamos a ser fuertes y vamos a juntarnos y vamos a unirnos. Pero yo creo que todo eso era el reflejo de lo que Bato nos hacía como equipo, como humanos, como seres, como personas. Es decir, tener esa humildad, esa sencillez, esa fortaleza y esa unión de decir, vamos a lograrlo. Y él lo hacía, él nos juntaba, él nos unía, él nos hacía una sola. Y eso es algo que a lo mejor muy pocas personas dicen, ay, un entrenador solo entrena. No, un entrenador te enseña, un entrenador te hace mejor ser humano antes que un mejor profesional. Ese campeonato contra rayadas que el director técnico es Osvaldo Bato, que te podríamos decir que esa unión que se dio tiene mucho que ver en que lograran ese campeonato ante una adversidad que se empezó a dar en el estadio, ¿no?, de las rayadas. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que todo se vio reflejado porque yo me acuerdo que ese torneo no íbamos tan bien. O sea, teníamos que ganarle sí o sí en ese entonces todavía fase de grupos y teníamos que sí o sí ganarle a rayadas para poder clasificar. Entonces me acuerdo que le ganamos y de ahí, ¡pum!, nos volvemos una sola. O sea, si de por sí éramos una sola, ahora es como de estar así y nos volvemos así y quien venga. Entonces, pero todo eso triunfó y yo creo que base de Bato, de Razo, los que estuvieron todos ahí siempre tratando de empujarnos, pero así unidas. Y siento que eso fue lo que nos ayudó porque no veníamos tan bien y de repente llega un partido y llega un punto donde ¡pum!, nos unimos y nos volvemos una sola y fue lo que pasó en el partido de la final, que todas creíamos en todas. Yo confiaba en la de al lado, la de al lado confiaba en mí y yo confiaba en las demás y las demás en mí. Entonces yo creo que eso fue lo que nos dio la fortaleza, la fortaleza y la unión de decir de aquí no salimos sin la copa. ¿Esa copa es de las que más recuerdas de los campeonatos que lleva hoy Tigres Femenil? ¿Podemos decir que es el que más te marcó? Sí, yo creo que la primera fue única, todo el ambiente, el récord mundial que hicimos, la primera vez vivir una final con estadio lleno en un estadio profesional de fútbol, el saber que había ya gente que lo veía de fuera, no solamente en México, saber todo el impacto que tuvo esa final fue decir México, el fútbol de México femenil está para grandes cosas, está para seguir creciendo y para seguir creciendo a máximas potencias y es lo que yo creo que hasta el momento ha sido, pero yo creo que todo fue a raíz, fue el parteaguas para decir México y el fútbol femenino en México está para grandes cosas. Es que a partir de ese partido ya se veía gente en los estadios, más en de Tigres, Rayaz también llevaba a su gente, pero a partir de ese partido como dices, todo es un parteaguas, o sea, ahí la gente detonó en vamos a ver el fútbol femenil y cambia y qué se siente de jugar, no sé, 100 personas de repente ver estadios de 15, 20 mil, qué se siente jugar así. Guau, se me pone todavía la piel chinita de recordarlo porque aparte yo, yo por ejemplo en ese final recuerdo como dices, a lo mejor antes eran mil, dos mil personas que llegaban y que obviamente se escuchaban sus gritos y sus alientes, pero a esos multiplícalos por 40 más, es como decir, el estadio yo me acuerdo que los pies me retumbaban, o sea, de escuchar los gritos, de escuchar las porras, yo desde abajo decía, el estadio está retumbando, o sea, se me ponía la piel chinita de decir, pero la piel chinita de motivación de decir, guau, lo estoy viviendo, o sea, es por nosotras, es porque yo estoy aquí en la cancha parada que están gritando, que están echando porras, que están con el ambiente de afuera y que obviamente nos quieren ver ganar, entonces era como que esa motivación, ese plus, porque la verdad, yo siempre lo he dicho que la afición nos da ese plus que necesitamos, esos gritos, esos cánticos que necesitamos para dar ese plus que a lo mejor sin gente ahora que pasó lo de la pandemia que no lo teníamos porque no lo sentíamos en vivo, o sea, sabíamos que estaban afuera, y sabíamos que estaban en la tele, y sabíamos que estaban en redes sociales, pero el sentirlos, el vivirlos, el escucharlos ahí en vivo, yo creo que es algo impresionante, es una piel chinita que se te pone de decir, tú me estás viviendo y es por ti, por tu equipo que está pasando esto. En ese momento, ya para terminar este tema, ¿tenías nervios de jugar ante tanta gente por primera vez? O sea, pues hay algunos que se metían a la hora en las piernitas, ¿no? O sea, a ti sí te pasó por la mente, ¿sí? Sí, claro, yo creo que el que diga que no tenía nervios, miente, es imposible no tener nervios en un ambiente así que vas a vivir todo el día, yo me acuerdo que no tenía ni hambre, o sea, de los nervios, de la ansiedad, yo estaba temblando así todo el tiempo y yo ya no sabía ni qué hacer, qué video ver, qué para tranquilizarme, porque realmente saber, ah, pues para esto ya había pasado la final de ida, entonces ya era como que la de vuelta y ya sabía más o menos lo que se estaba viviendo, yo no tenía hambre, yo sabía que tenía que comer porque tenía que tener fuerza, pero yo no tenía hambre, yo quería que empezara, yo quería ya estar ahí a la ansiedad y los nervios de empezar. Y se dio el partido y se da el campeonato, que bueno, muchas felicidades por eso, hay muchas cosas que quiero platicar pero tenemos poco tiempo, sé que eres licenciada en mercadotecnia y ya terminaste tu carrera, es muy importante a la par de ser futbolista, ¿cómo te fue con tu carrera? ¿piensas ejercer en algún momento? ¿ya estás ejerciendo? Sí, todavía no ejerzo pero sí, claramente quiero ejercer, quiero, obviamente no quedarme solamente en la licenciatura, obviamente quiero tener una maestría también, me encantan los negocios internacionales, entonces creo que por ahí me voy a estar guiando para una maestría, súper importante el estudio, combinarlo, poderlo combinar siempre con el deporte, siempre cuando puedas, yo creo que Tigres ha sido una herramienta súper importante para nosotras para poder llevarlos de la mano los dos, para que te apoyen tanto en el deporte como en los estudios, entonces, obviamente no quiero terminar ahí, quiero seguir, quiero seguir creciendo en el ámbito académico, terminé la carrera, como bien dices, de mercadotecnia y publicidad y pues ahora estoy buscando una maestría, quizás no ahorita, ahorita pues quiero enfocarme bien en el fútbol, en lo que viene para selección, para mí y posteriormente sí estar buscando una maestría, el curso de D, o sea, seguir como preparándome en el lado de lo académico para, pues el fútbol no es eterno, ¿no? Entonces, necesitamos siempre tener una base y yo creo que esa base va a ser fundamental en lo académico. Te independizas, obviamente estás en Casa Club, luego te vas a vivir con Greta y hoy vives una, pues prácticamente ya una independencia, ¿cómo te sientes ese paso de la niña que la llevaban ahora ya la niña que se vale por sí sola, ¿no? Sí, ha sido un reto, la verdad, es un reto grande, pero que yo abrazo y que yo quiero y como te digo, siempre me he catalogado como una persona llena de retos, entonces, cuando me salgo de vivir de Casa Club, me voy con Greta y después digo, ay, ya no quiero rentar, o sea, si voy a pagar que sea algo mío, algo propio, entonces, cuando empiezo a buscar casas aquí en Monterrey, ya la encuentro y todo y pues obviamente es ahora, ahora es como dices, esa persona que se independiza y que empieza a ser todo como una persona ya, pues como si tuviera una familia y decir, vas a trabajar porque tienes que pagar luz, agua, recibo, entonces, pues sí es un reto pero es algo de, pues la tranquilidad de saber que ya es algo tuyo, que ya estás teniendo unas bases para un futuro, es algo que te da demasiada paz. ¿Cómo has visto el crecimiento de Tigres Femenil de ese campeonato que hablábamos ahorita? Al actual se llega a un campeón de campeones y se llenen muchos logros, la gente cada vez va más al estadio, ¿cómo lo has vivido tú? Pues yo creo que es algo que en primera no me esperaba, o sea, no me esperaba que yo fuera a estar de inicio hasta este momento, pero yo creo que es un orgullo poderlo lograr, poder estar ahí en cada paso y sobre todo ver, como dices, el crecimiento no solamente de Tigres sino de toda la liga, o sea, ver que siguen creciendo, que siguen apostando porque lo importante aquí es apostarle al fútbol femenil y saber que ya estás llegando a ese punto donde la gente ya está creciendo y sigue aumentando y los equipos siguen creciendo que ahora ya se abre el mercado extranjero y que pueden venir y que puede seguir creciendo el fútbol en México es algo impresionante y del cual estoy súper contenta de poder seguir continuando o de poder continuar en estos pasos, en este camino de Tigres Femenil y del crecimiento que estamos teniendo. Noviembre de 2021 Nancy Antonio cumple 150 partidos, una cifra como jugadora de Tigres, ¿eso qué significa para ti? Hoy ya vas a andar cerca de los 200, ¿no? Por ahí me imagino. Sí, creo que tengo 165 más o menos, pero es un orgullo, o sea, es un orgullo y una satisfacción saber que lo he logrado, que lo he conseguido, pero pues obviamente es, vuelvo a lo mismo, un reto de seguir diciendo, no, voy a quedar aquí, o sea, quiero más, quiero seguir creciendo y quiero ir a abrir por los 200, como bien dices, es ese plus de decir, pues ya, ya lo logré, pero ahora que sigue, o sea, ya lo hice, ahora cuál es el siguiente paso, entonces siempre lo veo así y pues obviamente para mí es un privilegio y un orgullo poderlos haber logrado con el único equipo con el que he estado y con el que me brindó la confianza desde el inicio que ha sido Tigres. Decías en unas declaraciones por ahí de febrero, nos incomoda no estar de líderes, es que Tigres femenil ya acostumbró a la gente y lo platicaba con Roberto Medina la vez pasada, no se le permite a Tigres perder ni empatar, Tigres tiene que ganar, inclusive hasta golear, hoy la gente, si Tigres no mete dos, tres goles, pues no está bien Tigres, este, ¿cómo toman eso ustedes? Sí, yo creo que, como bien dices, yo creo que acostumbramos, o hasta nosotras mismas nos acostumbramos a golear, a estar siempre en súper líder, en ser mejor defensiva, mejor ofensiva y cuando no lo haces es como que, a ver, ¿qué está pasando? Pero realmente no quiere decir que las cosas estén mal porque no hemos perdido, no estamos a lo mejor en los momentos donde siempre hemos querido estar en primeros, en primeros de tabla, en las mejores estadísticas, pero siempre estamos peleando por una final, lamentable, como dices, malamente o buenamente, no sé cómo decir, estamos acostumbradas a estar siempre ahí y cuando no estamos es como decir, ay, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Pero yo creo que nos enojamos, nosotras mismas dijimos, ay, empatamos un partido y parecía que lo hubiéramos perdido y que nos hubieran goleado, o sea, es esa competencia que nosotras tenemos con nosotras mismas de no conformarnos y de decir, quiero estar ahí y quiero ser primera de grupo y quiero ganar todo, desafortunadamente, pues a veces no se puede o hay otras circunstancias que lo evitan, pero queremos estar ahí todo el tiempo. Y hay algo que inclusive la gente, nosotros mismos no vemos, o sea, los demás equipos han ido creciendo, se han ido reforzando y pues la verdad se va complicando el nivel, y el hecho de que se mantengan uno, dos, tres de la tabla general, pues quiere decir que su nivel también está subiendo, y bueno, en ese sentido, hoy Tigres ya está de cara a una liguilla, prácticamente ya están ahí, ¿cómo ves esta liguilla? Las Amazonas, toda la gente que nos está viendo en estos momentos, sueña con un campeonato, más como se dio el último donde se pierde con rayadas en el estadio universitario, ¿este año se puede ser campeón, Nancy? Sí, claro, siempre, siempre es nuestra meta, nuestra meta cumplir, de decir, vamos a ser campeona, o sea, para eso trabajamos desde el partido uno, desde la semana uno, entrenamiento, cada entrenamiento es, porque nuestro objetivo final es ser campeonas, y obviamente, pues dicen que al final de cuentas una tabla no puede determinar si vas a ser campeón o no, o sea, la liguilla es otro torneo y la liguilla se juega diferente y la liguilla es ver quién realmente quiere más ese campeonato, entonces, nosotras vamos con toda la mentalidad de ir y disputar esa final y de poder obviamente ganar esa copa nuevamente y de estar ahí, estar ahí siempre, siempre en perspectiva de la vamos a tener y la vamos a conseguir porque lo hemos trabajado y lo hemos pensado y está siempre, siempre ahí desde el partido uno, desde el partido uno hasta la última, hasta el último partido de la liguilla que vamos a tener. ¿Qué tanto se extraña? Porque sé que la gente sí, en el terreno jugó a María y a Katy Martínez, a María Sánchez y a Katy. Yo creo que son unas súper jugadoras y que obviamente por ello están ahorita donde están, donde cada quien ha tomado obviamente su camino y obviamente que las extrañamos muchísimo, son unas súper jugadoras que cualquier equipo quisiera tener, pero siento que ahorita tenemos también otras jugadoras súper buenas, como bien te comentaba, solo es cuestión de adaptación para poder ver ese desglose del fútbol que tienen para que puedan expandirlo y ver que con la adaptación, con el equipo bien, bien conjunto lo vamos a lograr y estoy completamente segura de que en la liguilla se va a demostrar eso porque como te digo, la liguilla se juega diferente. Llega a Mia Fischel, Canu, y la verdad, bueno, la sigo en redes sociales, una diversión con Canu sobre todo, ¿no? ¿Cómo se la pasa? Sí, no, es una niña con una vibra súper padre, te divierte, lo que dice, ¿cómo lo dice? Porque, pues, cuando habla, cuando habla español, lo dice en una forma como una niña, como una niña que apenas está aprendiendo a hablar, entonces, como que, mamá, vámonos todos, y, o sea, empieza a hablar, o sea, tiene una, y no es nada penosa, entonces, lo que dice, lo que le decimos que diga, lo dice, y lo que le pedíamos que haga, lo hace, entonces, es súper gracioso estar ahí conviviendo con ella, la verdad. Bueno, pues, es un gran refuerzo que llegan, me faltó preguntarte, tú estuviste con Roberto Medina en el proceso de la selección nacional, cuando vas a esos partidos que me platicabas, Roberto, ¿tiene mucho que ver también en tu crecimiento personal? Sí, demasiado, Roberto estuvo desde el 2014 conmigo, estamos hablando de ya siete años, siete o ocho años, ocho años, él está desde la primer Sub-20 como auxiliar, y después el segundo mundial Sub-20 que juego, ya es como DT, y desde ahí, o sea, él ha estado en todo el proceso, desde que inicié con selección, ha estado en todo el proceso, y la verdad es que él me ha ayudado muchísimo en el crecimiento profesional que he tenido hasta ahorita para poder estar o ser la jugadora que soy. Nancy, se me acaba el tiempo preguntarte, ¿te ves retirándote en Tigres? ¿Te ves muchos años como amazona? Sí, 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 yo estoy enamorada de Tigres, estoy, mi corazón le pertenece 100% a Tigres, quizá, no sé qué pueda pasar en el futuro, pero de que yo me quiero retirar y quiero estar aquí, claramente sí. Sé que tienes, ¿cómo le podríamos decir? Pues no, no le quiero usar la palabra magia, pero tienes ese playlist que lo usas cada vez que lo usas ganan, sigue pasando eso, ¿y de qué es el playlist? ¿Qué canciones contiene? Son solamente de Tigres, o sea, la playlist es de Libres y Locos, son todas las canciones de Tigres, y sí, obviamente las pongo cuando, sobre todo en Liguilla, como que es mi cabal, de que oye, te voy a poner en una que otra en Liga, pero ya en Liguilla es de lleno que la pongo y la pongo a todo volumen y todo, y la verdad es que, pues lo dije en un video, creo que es mi cabal, y ya de ahí fue como que la cabala de los demás, pero sí la sigo poniendo, es... no, fíjate que no, sé que Greta sabía, ¿no?, de esa playlist. Sí, 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 de hecho ella sabe, es que yo creo que Gret, Cris, Feth, yo somos súper cabalistas de decir, ya nos funcionó esto una vez, vamos a continuarle hasta que ya, hasta que no, no sé, ya no nos funcione, entonces es así como que, oye, no, pon tu playlist, ya la tienes, ya, vuélvela a poner, y entonces es como decir, no, sí, sí, la vamos a poner, entonces la pongo, y sí, por ejemplo, Greta me decía que, no has puesto tu playlist, pon tu playlist, y ya, y venía y ponía la playlist. Bueno, pues que no se te olvide ponerla, ahora que viene la liguilla, en mayo, esperemos que las Amazonas levanten el título, y que te quedes muchos años, la verdad, una líder dentro del terreno de juego, tengo que decirlo, tienen grandes jugadoras en el medio campo, de hecho Nayeli también, que a veces se le da la oportunidad de jugar, y entran de cambio, grandes jugadoras, y pues una felicitación para las Amazonas, por todo lo que han hecho, todo lo que han crecido, el uniforme que tienen en especial, o sea, todo eso habla, de un gran crecimiento, tanto de las jugadoras, como de la marca, ¿no? Así es, sí, 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 te digo que yo creo que es, siento, y siempre lo he dicho, que Tigres, a Tigres lo tienen que tomar, Tigres o Venil, en este caso, lo tienen que tomar como ejemplo, para las demás clubes, es decir, realmente, si le aportas, si le das lo que necesitas, es un super equipazo, que puede llegar a proyecciones, no solamente en México, sino ahora, nosotros también tenemos partidos en el extranjero, o quieren jugar amistosos con nosotros, pero, yo creo que es toda esa proyección, y todo ese interés, y la importancia que realmente le está dando Tigres, como tal, Club Tigres, a Tigres o Venil, para poderlo lograr. Nancy, te agradezco que tomes este tiempo, nos faltó mucho tema, la selección nacional, pero no quiero gustar más de tu tiempo, la verdad, muchas gracias, algo que le quieras decir, a toda la gente de las Amazonas, que te está viendo, ¿qué les puedes decir? Porque ellos quieren el campeonato, ¿qué tengo que decirte? Sí, claro, no, pues decirles obviamente, que nosotras, somos las primeras en que el campeonato, que nosotros vamos a luchar, al último segundo, hasta el último minuto, del último partido, para poderlo lograr, y que obviamente los necesitamos a ustedes, y necesitamos que estén también ahí, gritando y alentándonos en todo momento, y obviamente su apoyo incondicional, que siempre lo han tenido, para poderlo lograr. ¿Tus redes sociales, Nancy? Estoy como nancyantonio.6 en Instagram, nancyantonio en Facebook como página, y en Twitter como nancyantonio14. Pues muchas gracias, Nancy, a toda la gente que nos vio, muchas gracias, recuerden que estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Apple Music, TikTok, en todas las redes sociales, nos pueden seguir como La Trayectoria Podcast, y no se pierdan este y el próximo episodio.